Bienvenidos al canal, yo soy Gladiola y es un placer y un honor tenerlos acá y el día de hoy estoy así porque recién me levanté, vamos a irnos de viaje y quiero compartir con ustedes toda esta experiencia, vamos a ir por toda la costa pero antes vamos a pasar por Minas a conocer el Salto del Pénitén vamos a preparar todo para este viaje, te voy a dar tics, precios y todo si tú quieres visitar Minas, si quieres visitar Piriápolis, Punta del Este, Punta Ballena te voy a dar información sobre todo el viaje, también vamos a estar acampando en Piriápolis así que toda esa información se las voy dando en el vídeo la ruta que vamos a tomar es la ruta 8, vamos a pasar primero a Solís de Matadojo donde vamos a descansar y luego nos vamos directo a Minas y como dice el dicho, al que madruga Dios lo ayuda nos paramos temprano para disfrutar completamente todo el día porque el camino es largo llegamos a Solís de Matadojo decidimos comer acá, descansar las nalguitas porque todavía nos queda bastante carretera el plan es ir a Salto del Penitente, del Salto del Penitente irnos a Piriápolis mientras tanto yo chusmí un poco la ciudad, me encantó, amé Solís de Matadojo duré muy poco, la verdad duramos muy poquito, pero lo poco que duré me encantó ahora sí, vamos a Minas llegamos a Minas, la ciudad, de una vez agarramos para el Salto del Penitente les recomiendo si vienen en moto o en auto que vayan con cuidado porque son curvas muy pronunciadas les juro que vale la pena visitar este lugar porque la vista que hay acá es algo increíble, la energía y por fin, después de casi tres horas porque paramos y todo, llegamos a el Salto del Penitente la entrada sí se cobra, 50 pesos por personas acá tienes baño, tienes como paradero para descansar hay una cantinita para comer y la verdad que es un lugar muy 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 bonito, se los súper recomiendo también tienen tirolesa, te puedes montar ahí y pasar hasta el otro lado este lugar parece sacado de una película de fantasía lo único que les voy a recomendar si llegan a venir al Salto del Penitente es que estén súper pendientes porque claro, como es un lugar abierto, hay serpientes estas nos las encontramos en el camino por donde transita la gente pero estaba muerta, mi hermano trabajaba con eso y bueno, ya sabía que estaba muerta también conseguimos una iguanita y así, bueno, hay muchos animales en este lugar lo triste de todo es que nos contaron que es primera vez que el Salto no tiene agua y la verdad es que nunca había llegado a tener tan poca agua debería de correr como una cascadita la verdad es que ha habido mucha sequía en este verano y se ven las consecuencias en estos lugares tan bonitos ahora sí, vamos a agarrar la vía hasta Piriápolis nosotros nos fuimos por la ruta 60 que la verdad es una maravilla de ruta creo que es mi favorita de acá de Uruguay y ahora sí, por fin en Piriápolis el viaje fue un poco cansón más que teníamos maletas y la carpa atrás en las espaldas decidimos llegar directo al camping así dejábamos la carpa y todo lo que era la maleta les comento un poco sobre el camping el camping está ubicado frente al terminal de Piriápolis y este tiene un precio de 300 pesos por persona y posee baño, electricidad, un almacén la verdad es que está súper bien equipado para el precio y para la ubicación porque te puedes ir caminando 3, 4 cuadras hasta lo que es la rambla y estuvimos buscando en lo que era la piscina de Piriápolis que vimos un tiktok pero la verdad no encontramos la piscina por ningún lado así que no nos quedó de otra que venirnos a la playa y disfrutar del hermoso atardecer Piriápolis tiene mil cosas para hacer la verdad que está súper lindo no es tan caro y siempre lo voy a decir Piriápolis es uno de mis lugares favoritos y así terminamos el día un nuevo día y un nuevo lugar para conocer Punta Ballena definitivamente es un lugar mágico una vista hermosa cerca de ahí tienen un hotel emblemático de Punta Ballena no pude entrar porque cobran creo que estaban 600 pesos la entrada y preferimos no entrar sino disfrutar de la naturaleza quedé enamorada de este lugar sin duda definitivamente Uruguay no tiene que envidiarle nada a otros países lo único que les voy a recomendar acá en Punta Ballena si se quieren bañar en las playas que son hermosas es tener muchísimo cuidado por las olas acá agarramos ya la ruta para ir a Punta del Este que es la misma ruta que agarras para Punta Ballena queda súper cerca de Piriápolis estuvimos en Punta Ballena como en 20 minutos y en Punta del Este menos de 40 minutos ya estábamos acá definitivamente todos los edificios toda la estructura en cuestión de edificación si te sorprende un poco y la verdad que les recomiendo que vengan con todo porque acá es súper caro un agua les va a salir muchísimo más cara que comprarla en Montevideo pero sin duda es un lugar que deberían de visitar desgraciadamente el Cerro del Toro en un camping se produjo un incendio y duró casi dos días en terminar de apagarse así que si ustedes van a acampar por favor tengan muchísimo cuidado a la hora de hacer una fogata porque puede ocasionar este tipo de cosas y así culmina nuestra aventura la pasamos increíble conocimos lugares asombrosos y obviamente voy a volver terminamos por entrar a Atlántida y visitar el águila que no la había conocido y no me queda de otra que darle las gracias por acompañarme en esta aventura seguir haciendo videos de viaje suscríbanse al canal denle un me gusta y la verdad es que estoy súper agradecida por todo el apoyo que me han dado seguiré viajando y amando a Uruguay como lo amo muchísimas gracias